Ese era el límite. Si nos parece bien para otro piloto, nos tiene que parecer bien para él. Efectivamente. Ahí tenemos a Giovinazzi apretando a su compañero de equipo. ¡Por dentro, por fuera! ¡Bolo! ¡Toque! Increíble el accidente por fuera. Y se ha llevado la rama ex por delante también. Giovinazzi se intentaba salir de la aspiración por dentro. El toque es safety car en pista. Se lo ha pegado fuerte. Accidente importante. Y marcha atrás, además. Es la fuerte frenada en la bajada. Está saliendo.